También, cabros, los invito a que hagamos acá nosotros un hashtag Penal Pal Colo. ¿Cómo haremos esto, cabros? De la siguiente forma. Cualquier publicación que ustedes den, miren, agarramos el teléfono, miren, cacha, cacha esta noticia, cacha, uh, cacha. Hashtag Penal Pal Colo. Cabros, rompamos la, Penal Pal Colo en la película, bueno, que pone la receta, nosotros Penal Pal Colo en cualquier hueá que veamos, cabros. Bullitas, ¿qué dicen? Penal Pal Colo.